Bienvenidos a Sin Pausa, el ciclo de TV Universidad en el que tratamos de exhibir lo mejor de la producción audiovisual de la región. ¿Quién es capaz de quitarle a todo un pueblo su ilusión? A este pueblo tripero les puedo asegurar que nadie. En este caso nos acompaña Diego Gagliani, realizador de Bosque Profundo y Gabriel Erce, montajista, editor y asistente de dirección. Es un documental que hoy puede dar cuenta de un fenómeno extraño que está ocurriendo en la ciudad, que tiene que ver con un mito que es Diego Maradona, que casualmente tiene alguna relación con el material que vamos a ver hoy. Con los invitados compartimos Bosque Profundo. Mucho tiempo antes de que un mito viviente del fútbol, incluso de la cultura como Diego Maradona, llegara a la ciudad de La Plata, ya había un club preexistente. Seguramente la noticia de gimnasia dará la vuelta al mundo, será un club mucho más conocido, pero gimnasia ya existía y existía en el bosque, en esa tradición en la cual se le reconoce como el lobo platense. A Diego Gagliani se le ocurrió analizar este fenómeno, ver qué pasa con el bosque y qué pasa con gimnasia, qué es exactamente Bosque Profundo. Y Bosque Profundo es un documental que trata de demostrar por ahí el fútbol desde su costado sociocultural como fenómeno, pero no sobre una mirada por ahí de la cual estamos acostumbrados, del fútbol, el fútbol espectáculo, sino más bien con esas cuestiones que a uno le interesan más y que están directamente arraigadas con nuestro lugar de pertenencia que es el bosque, que es nuestro estadio y que es el fútbol que es una parte indisociable de la cultura argentina rioplatense. Entonces, uno también intentó dar cuenta de esto, algo que lleva desde chico, que es parte de tu familia, de tus amigos, de tu infancia más feliz y nos lanzamos a intentar entre todos contar de qué se trata este fenómeno. Gabriel Erce, ¿en qué momento te integrás, en qué parte del proceso te sumás al documental? Bueno, con Diego, con Mauro Infante, que fue el director de fotografía y con Leandro Rodríguez, el Maro, que también fue asistente de dirección, cámara, bueno, hicimos todo un poco de todo. Tuvimos una productora que llamaba Cine Torcido y así que ya veníamos todos en conjunto filmando cosas y bueno, a mí siempre me tocó el lado del montajista y nada, desde siempre. Y fue un proceso largo porque fue mucho, mucho tiempo filmando, siguiendo al equipo y siguiendo sobre todo lo que pasaba fuera de la cancha, que creo que es lo más importante que tiene la película. Todo ese color que tiene que ver con la tribu por fuera del estadio, pero teniendo el estadio como templo, digamos. Así que bueno, nada, acá acompañando a un amigo. La mirada de Diego Galeani, como bien dice Gabriel, se posa muchas veces en toda una iconografía de choripanes y de colectivos haciendo el aguante. Y eso estuvo de entrada, llegar, digamos, desde afuera hacia adentro, llegar casi, reproduce, porque reproduce de algún modo la mirada del espectador o del hincha típico. O sea, parece un domingo en el bosque cuando a uno lo llevan al zoológico o al museo, digo, para quienes no comparten la condición de ser triperos. Entonces, uno ve ese documental y hay mucho de toda esa iconografía. Estuvo pensada inicialmente o iban también a jugar mucho más fuertemente con lo futbolístico profesional. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, el documental iba por dos líneas, digamos, que una era lo deportivo, se estaba peleando el ascenso. Y por el otro lado, el costado más que se le dice del folclore, ¿no? Que es lo interesante. Y esta parte fue la que fue ganándole a lo deportivo. Termina teniendo mucho más peso porque entendimos desde el principio que lo que hace a un club particular no pasa por lo que pasa en el rectángulo del juego. Lo que lo hace particular es su gente, son sus colores, es su estadio, es su idiosincrasia, son tus valores, son un montón de cosas que entendíamos que si lo queríamos contar, lo teníamos que contar desde ahí. Y un factor también determinante fue que decidimos que todas las voces que hablen fueran de gimnasia. No pretendimos que alguien venga a contarnos cómo era. Incluso hay una socióloga, Ángela, y ella habla de su condición de socióloga, pero habla como gimnasista. Entendíamos que desde ese lado era sincera la propuesta y sin querer compararnos con nadie, sino mostrando lo que somos. Entonces, qué mejor que un relato coral que cada uno vaya aportando. Yo si lo tuviera que haber contado solo, hubiera sido más incompleto. Entonces, bueno, le cedimos a quienes convocamos para que dieran su testimonio, a que vayan un poco sumando. Y creo que hay una mirada bastante amplia de lo que es el hincha tripero. Diego Galeani se formó profesionalmente o audiovisualmente en la Universidad de La Plata en la carrera de comunicación audiovisual. Y aparece un elemento valioso que es que acá se junta, se cruza el componente académico con el componente realizativo. Bosque Profundo de algún modo empieza a ser soñada como tesis o planteada como tesis. ¿Cómo fue ese proceso que no es tampoco tan usual plantearle al mundo académico el registro de un fenómeno popular? Sí, tuvo mucho que ver mis últimos años en la carrera. Tuve un profesor que es Marco Stavarossi, que había sido compañero. Y en su cátedra vimos a Cush y vimos esto del gestor cultural, que es este tipo que da fe de su tribu, de su lugar. Me quedó muy grabado, ¿viste? Y bueno, cuando termino de cursar las materias, enhorabuena, pensaba que iba a ser otra cosa por el lado de la música. Tenía ganas de meterme en la vida de Daniel Melingo, tenía un contacto. Pero ya estábamos trabajando en el club. Ya un día me desperté a la mañana y dije, tengo que hacer esto. Tengo que contar la historia de Néstor Basilde, que es para nosotros un tipo muy importante para los gimnasistas. Y era un amigo mío, un par de deudas, ¿viste? Y bueno, desde ese día fue la lucha de tratar de disociar el realizador y el hincha. Tratar de que sea objetivo, ¿no? Porque estoy plagado. Te estoy involucrado. Claro, no, es imposible. Pero sí, lo más objetivamente posible, me ayudaron mucho Gaby y Maro, Mauro, los otros chicos, Conrado, Julián, Juan. Que no todos son de gimnasia y eso fue una caricia significativa. Está muy bien. Gabriel, es meterse a producir un material que se sabe que tiene un espectador seguro, por un lado, pero que ese espectador tampoco es, no tiene como intención conformar ni al hincha de fútbol, ni al mundo académico. O sea, planteaba ciertos riesgos que van desde la tranquilidad absoluta de que, bueno, esto a todos les va a gustar, pero también todos le van a cuestionar alguna parte. ¿Pasó eso en el proceso, tener la mirada de, bueno, a quién va dirigido? Esto es una tesis, esto es para el hincha, esto es para los contemporáneos que estudian cine, para una mirada más de carácter audiovisual. Sí, pasó, pasó. Obviamente, siempre estábamos impregnados de gimnasia, entonces todo estaba muy destinado a ese público, que obviamente fue, en su mayoría, fue el público de Tripero. Pero también sabemos que el fútbol es un lenguaje universal, lo entiende todo el mundo. Sí, lo que nos pasó a nosotros, que veníamos más de afuera, digamos, no curtíamos tanto gimnasia, descubrir un universo maravilloso por fuera del fútbol. La gente, lo que significa un club socialmente. Entonces también, bueno, nos fuimos metiendo en ese universo y fuimos descubriendo un montón de cosas que pasaban, que uno como, uno no sabía que sucedían todas esas cosas alrededor de un club, que es impresionante. Entonces sí, tuvimos muchas esas discusiones de ver, bueno, pensemos a quién se lo mostramos. Y la idea era que sea para todo el mundo y que se pueda ver en todos lados y que tuviera un público lo más abierto posible, no solo el hincha. ¿La idea tan fuerte de que lo futbolístico no fuese lo central apareció o estuvo determinada...? En realidad, eso fue el cambio más pronunciado, digamos, que hubo en el proceso y se dio naturalmente. Y creo que habló bien del proyecto y se apartó de un relato clásico. Si nosotros terminábamos con el ascenso, digamos, un poco no tenía, no redondeaba lo que queríamos transmitir nosotros, que era lo otro. Entonces ascendió gimnasia y si no ascendía, el club iba a seguir y eso iba a seguir. Entonces viene la línea deportiva, se asciende y el documental sigue. Y sigue en cuestiones riquísimas que marcan un poco esto, ¿no? Las particularidades de cada club y bueno, ahí, solo en ese punto. Y lo que me decías antes de llevar a lo académico el fútbol, fue un trabajo. Fue un trabajo en el que Marcos me ayudó mucho y me hizo madurar mucho. Yo también lo elegí a él porque sé que a él le gusta el fútbol, lo conocía. Entonces sabía que iba a entender eso y él me dio bastante en ese sentido para explicar esto como algo sociológico. Y bueno, nosotros con nuestra formación en la facultad, somos del plan viejo, tenemos una mirada bastante comprometida con la sociología. Entonces lo fuimos llevando por ese lado. Diego Gagliani lo cita con claridad. Frente a una coyuntura increíble como es el hecho de Diego Maradona en la ciudad de La Plata, dirigiendo gimnasia y revolucionando todavía los medios por estas horas, se presentó una elección mucho más concreta que tiene la palabra bosque como símbolo de territorialidad y que tiene el concepto de profundo como algo que se quiere dimensionar mucho más allá de una coyuntura o de una noticia que mañana Maradona se puede ir, gimnasia se puede salir campeona, se puede ir al descenso. Por supuesto, esta idea de salir de lo coyuntural muchas veces hace al valor del género documental. O sea, estás haciendo algo que trasciende la noticia. ¿Cómo lo ves a la distancia el material? Pasados ya unos años... Sí, lo veo bien. Lo veo bien porque por esto mismo, por no atarnos a lo estrictamente coyuntural, sino que fuimos a un lugar interesante, a un lugar de un pueblo muy luchador que lo sigue siendo, que luchó en ese momento, está reflejado lo que había pasado años atrás cuando nos sacaron de nuestra casa del bosque, nos llevaron de Prepo a jugar en el estadio Ciudad de La Plata. Y ahora seguimos luchando por otras cosas y también lo que tiene, creo, digamos, esto de irracional, o de las razones que decía Pascal, del corazón que solo sabe de esas razones. Creo que reflejamos por ahí esa utopía galianesca de que seguimos dando dos pasos y se aleja más allá, pero es la que aún hoy nos hace caminar. Y creo que se ve, se ve y estoy muy contento y estamos todos contentos con lo que salió. Para ver qué es lo que salió junto con el realizador Diego Gagliani y con su compañero de equipo Gabriel Erce, vamos a ver bosque profundo en estos momentos en los que está todo el mundo revolucionado con qué es exactamente ese club al que viene el mito más grande de la historia del fútbol, una película que cuenta, tal vez, la esencia de a dónde viene ese mito. Bosque profundo en Sin Pausa.